Ayer te vi pasar cargando arena blanca en los talones y vi brillar el mar en las pequeñas líneas de tus soles Quise, quise visitar la playa Agua con el cielo a la distancia Verte, verte me llenó de calma Ruego que este mundo nos encuentre pa' volverte a ver mañana Ayer te vi pasar dejando flores frescas en el aire Y respiré tu aroma en cada pétalo de flor Quise, quise recorrer montañas Tierra con el cielo a la distancia Verte, verte me llenó de calma Ruego que este mundo nos encuentre pa' volverte a ver mañana Lararará 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 La 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 la… La de la la la…